Este tema, pero el fin de semana pasado hubo un encuentro importante acá en Tandil de ingenieros agrónomos e ingenieros forestales. Vamos a hablar ahora con Natalí Lázaro y con Hugo Inza. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Todo bien? Gracias, Javi. Bueno, ¿fue dónde? En el Pinar de las Sierras. No podía ser en otro lugar. Estuvo, digamos, en los forestales, en los agrónomos. Sí. Fue un encuentro realmente muy interesante. Fue nuestro primer encuentro provincial de ingenieros agrónomos y forestales para conmemorar la creación de nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires. Bien. Fue un gran logro después de muchos años de pertenecer a un colegio de ingeniería. En general. En general, de todas las disciplinas. Exacto. Y nosotros como que no nos sentíamos contenidos porque es una ingeniería diferente. Entonces, bueno, se peleó mucho por esta ley que se promulgó a fin de año 2017. Primero diputados, luego senadores. Así que ya tenemos nuestro colegio y estamos en la etapa de reglamentarlo para poder empezar a funcionar. ¿Cómo fue el encuentro y cuáles fueron los temas tratados? Fue un encuentro de camaradería, digamos, asado de por medio. Por supuesto, como corresponde. Y aparte, en ese lugar no puede ser de otra manera. Y sobre todo también de agasajos porque justo se conmemoraba, digamos, los 56 años de formación de nuestro círculo de ingenieros agrónomos de Tandil. Correcto. Y gracias a Dios teníamos gente que había estado en su fundación, como el ingeniero Mauricio Zun. Ajá. Así que, bueno, le hicimos entrega de un presente a Mauricio. Fue realmente muy emotivo. Después también se agasajó al ingeniero. Hemos instituido como entregar año a año, elegir un ingeniero que se destaque en alguna disciplina en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros elegimos al ingeniero Fernando Andrade, que es un técnico de Inta Balcarce, por toda su expertise y todo su aporte que ha hecho a la ciencia agronómica. Así que también se lo agasajó. Y, bueno, los temas versaron básicamente sobre la temática propia de la ingeniería agronómica. ¿Cuál es la problemática que hoy afrontan? Un haber, algo digo yo que tendría que ser más tenido en cuenta, ¿no? Una realidad que vivimos donde a veces, no sé, tanto el campo como, bueno, ingenieros forestales son dejados de lado cuando son más que necesarios. En una realidad, pienso en agroquímicos, pienso en la utilización y en la forma del uso de los mismos, que, digamos, mal utilizados y sin el asesoramiento correspondiente pueden ser peligrosos. Sí, yo creo que, bueno, ese tema puntual que bien estás mencionando, es un tema que estamos abordando y que se está trabajando ya por la dinámica misma de la temática. Porque hay un cambio importante en el sistema productivo, entonces es donde más nosotros tenemos que implementar, porque, bueno, tenemos la formación, no solamente muchas veces de la carrera agronómica de 6 años, sino de posgrados, de actualizaciones, de jornadas. Entonces, como vemos, decía hasta el momento, la figura del ingeniero agrónomo estaba por ahí escondida o atrás del productor o del sistema mismo, y hoy en día la sociedad se está dando cuenta de la importancia de eso, la importancia del control. El control, en este caso, puntualmente en el uso de fitosanitarios, pero en realidad hay un montón de otros temas en donde tenemos injerencia, como es producción de semillas, uso de suelos, ley de uso de suelos. Entonces, bueno, tanto los fitosanitarios como toda la temática que aborda la agronomía es incumbencia nuestra y es justamente a través de este colegio donde se efectiviza la importancia y la jerarquización de nuestra profesión. Correcto. Así que vamos hacia eso. Yo creo que estaba como un poco devaluada nuestra profesión, producto también de no haber tenido un lugar que nos contenga un colegio y que nos obligase a matricularnos. Vos pensás, Claudio, sería impensado que vos fuese a un médico que no estuviese matriculado. La verdad. Ahora bien, vos sos un ingeniero agrónomo o un veterinario, es como que lo ves a diario, es decir, no le requerís una matrícula. Bueno, es sumamente importante que uno empiece a exigir a su profesional que tenga un respaldo ante un problema porque son bastante más frecuentes de lo que uno supone las problemáticas. Sobre todo en zonas de conflicto, ciudad o zonas periurbanas, que son las que están muy cerca de la ciudad, cada vez hay mayor número de conflictos en ese tema. Entonces, es muy importante que estemos enmarcados dentro del marco de la ley y trabajemos. Esa es un poco la idea. Correcto, importante. Bueno, ahora charlamos de algún otro tema, pero se viene una jornada importante organizada por ustedes que tiene que ver con una siembra eficiente. Bueno, enganchamos un tema con otro. Sí, sí. Bueno, justamente en el marco de toda esta labor que está realizando el círculo y en el marco de este cambio de sistema productivo, esta jornada puntual trata mucho del trabajo en equipo, que consideramos que es fundamental. Entonces, esta jornada se va a hacer el 19 de septiembre en el campo del Matrero, en el Tambo, y en realidad estamos convocando a los asesores y que los asesores lleven a su equipo de trabajo en este campo los que se encargan de la siembra, tanto el maquinista, el tractorista, el encargado de... El que está en el terreno. El que está en el terreno. Va a ser una jornada dinámica. O sea, vamos a llevar maquinaria, tanto de siembra neumática como siembra convencional, y vamos a hacer el ejercicio de buscar la semilla, de contar, de relevar datos. Vamos a tener todo el apoyo técnico de la Universidad Nacional del Centro, de la Facultad de Agronomía de Azul. Así que, bueno, estamos... Los vamos a esperar a todos para trabajar, netamente de trabajo. Acá estaba viendo los temas bien prácticos, bien concretos. Dinámicos de sembradoras neumáticas y mecánicas, la importancia de la uniformidad en la siembra, te queda mucho acá y poco allá. Regulas... ¿Y porque no regulan bien las sembradoras? Exactamente. Regulación de sembradoras y componentes eléctricos, criterios de mantenimiento y reparación. Bueno, cada uno con un ingeniero disertante, me parece... Y un mecánico, que me parece interesante porque ahí van a poder ver a ver qué estamos haciendo bien y qué nos falta hacer. ¿No? Exactamente. Bien. Hay que inscribirse. Esto falta todavía. Esto va a ser el 19 de septiembre. Frente al Fitblock de Azucena, ruta 74, para ubicarse ahí frente al Fitblock de Azucena, kilómetro 227 de la ruta 74. ¿Hay que anotarse con tiempo? Sí, sí. Estamos haciendo una inscripción previa, más que nada por la logística y por los materiales que se van a otorgar para el día de la jornada. Porque, por supuesto, necesitamos insumos para utilizar en la búsqueda de las semillas y demás. Así que les pedimos que manden un correo al círculo. Bien. ¿Qué es? Cia Tandil, arroba gmail. Círculo de Ingenieros Agrónomos. Exacto. Cia Tandil, arroba gmail.com. Perfecto. Sí, y ahí estamos haciendo el relevamiento de los profesionales. Buenísimo. Miércoles 19 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, ruta 74, kilómetro 227. ¿Qué otro tema nos quedaba? Exactamente. No, un poco por ahí de... No, sobre el tema que decíamos del colegio, Tandil, digamos, la provincia de Buenos Aires se dividió en cuatro zonas. Correcto. Y Tandil es cabecera de una de ellas, de la zona sudeste, que es gran parte del sur de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener nuestra sede en Tandil. Así que... Qué bueno eso. Es importante que hayamos logrado eso. ¿Cuántos partidos abarca? Catorce. Bien. Así que muy contentos porque es una zona productiva muy importante y con muchos profesionales. Ajá. Para que tengas una idea, la provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene más ingenieros agrónomos. Estimamos unos 15.000 ingenieros agrónomos y forestales. Y en la actualidad no llegan a 1.500 los matriculados. Ah, bueno. Así que hay un trabajo por delante muy importante. Interesante. Muy importante. Bien. Así que en eso nos vamos a abocar. Bueno. Muchas gracias a los dos. Y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Perfecto. Gracias a usted. Muchísimas gracias. A vos. Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, formado recientemente, bueno, también tiene su sede en Tandil. En algunos minutos vamos a estar charlando con Sebastián Iessi y con Eugenia Irastorza porque va a haber una charla sobre síndrome urémico hemolítico. Es un tema más que interesante. Esto está interesante y necesario. Es necesario. Porque es una gran enfermedad que la única manera de no tener esa enfermedad es prevenirla.